Día 14. La prosperidad toca a mi puerta. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Hubo una vez un viudo muy joven, quien amaba muchísimo a su hijo de 5 años. Un día, mientras el padre salió del pueblito donde vivían en un viaje de negocios, llegaron unos ladrones, secuestraron al hijo y quemaron el pueblo entero. Cuando regresó el padre, vio al pueblo todo quemado. Detectó el cuerpecito de un niño todo carbonizado. Y en un estado de pánico, asumió que el pequeño era el suyo. Lleno de dolor, ordenó inmediatamente que el cuerpo de su hijo se quemara y que las cenizas se colocaran en una hermosa bolsa de terciopelo, la cual él colocaría cerca de su corazón. Pasaron los meses y el dolor del padre se intensificó. A dondequiera que iba, él cargaba con las cenizas de su hijo, manteniendo la memoria de su pérdida siempre presente. Entonces, un día, el pequeño se escapó de sus secuestradores y encontró la manera de regresar a su casa. Al llegar a la nueva cabaña de su papá, en la mitad de la noche, el pequeño llegó afuera tocando la puerta mientras que su padre estaba sentado adentro, sosteniendo con fuerza la bolsa de terciopelo con las cenizas, llorando por la memoria de su hijo que había muerto. —¿Quién es? —preguntó al escuchar los golpes en la puerta. —Soy yo, papá —gritó el niño. —Soy tu hijo, por favor, déjame pasar. Estaba tan enojado de que alguien estuviera jugando esta cruel broma. Que el padre gritó, que se fueran para que él pudiera continuar con su duelo. Varias veces más, el pequeño trató de que su padre le abriera la puerta, y cada vez el padre se negó. Finalmente, el pequeño se rindió y se fue. Y desde ese día en adelante, el padre y el hijo nunca más volvieron a verse. Algunas veces, como el padre, nos aferramos tanto a algo que pensamos que es el único camino, que cuando la prosperidad nos toca a la puerta, la ignoramos por completo. Estamos tan ocupados manteniendo nuestras viejas creencias, nuestras viejas formas de pensar, las viejas verdades y enseñanzas que aún cuando lo que más queremos está en la puerta tocando y llamándonos, no lo dejamos entrar. La prosperidad no es algo para lo que trabajamos, es algo que dejamos entrar a nuestras vidas. Está parada afuera de nuestra puerta de la conciencia y toca gentilmente. No entrará sin que la dejemos entrar. Sin embargo, nuestra labor no está en tan solo reconocer el golpe en la puerta, sino soltar las cenizas de la limitación a las que hemos estado atados por tanto tiempo para dejar entrar la prosperidad. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿Estamos dispuestos a dejarla entrar? ¿Sí? Antes de que contestes. Debes pensar acerca de cómo impactarán tu vida la riqueza y la abundancia si las dejas entrar. Una vida más próspera nos llega sola. Viene acompañada de todo tipo de cambios, de nuevas realidades y un juego completo de nuevas creencias, las cuales en su mayoría no son compatibles con las viejas. Bueno, también vienen acompañadas de un baúl de peculiares retos. Y en cierto nivel ya lo sabemos. Es por eso que, aunque casi nunca estemos conscientes de ello, el miedo es la principal razón por la que no le abrimos la puerta a una vida más próspera. Tenemos miedo de que al dejar ir lo que hoy sabemos y esperamos, correremos el riesgo de perderlo todo. Y al no poder tomar ese riesgo, elegimos estar de duelo por su pérdida en lugar de dejar entrar una vida de riqueza y abundancia. Por eso, el día de hoy, me gustaría que pensaras, que realmente pensaras sobre todas las razones por las que hasta ahora puedes haber sentido miedo de dejar entrar la prosperidad en tu vida. Pregúntate qué es lo que más temes y entonces escribe las respuestas como vayan llegando. Mantén la lista a la mano, agregándole las respuestas a medida que vayan llegando. Mañana aprenderemos cómo deshacernos de esos miedos de una vez por todas. La acción del día Escribe las respuestas a la pregunta del día de hoy a medida que éstas lleguen y relee tu plan de negocio para la prosperidad. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces, bendícete a ti e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. El pensamiento del día Tienes que tomar riesgos. Solo entenderemos el milagro de la vida cuando permitamos que suceda lo inesperado. Paulo Coelho La afirmación del día Estoy a salvo dejando entrar la prosperidad. Gracias por ver el video. ¿Puedo irse a la misma y la misma la misma levanta la medida que me